El colombiano Edgar Rentería se estrenó como manager y dirigiendo nada más y nada menos que al equipo resto del mundo que enfrentaba a la novena de los Estados Unidos. Al final victoria 7 carreras por 6 del equipo de los Estados Unidos, un score apretado y el equipo resto del mundo dejó corriendo en la primera base a lo que significaba el empate en el noveno episodio. Rentería quedó feliz de estar como manager de este gran grupo de prospectos que incluyó a dos lanzadores colombianos. ¿Qué piensa? ¿Qué le deja este sabor de haber sido manager de todos estos jóvenes prospectos? No, buena experiencia, muy buena experiencia. Ver manallado a todos estos prospectos, que la verdad que la pasamos muy bien, la pasamos muy bien en el juego, se divirtieron. No ganamos, porque el propósito era ganar, pero no se consiguió, pero la verdad que fue tremenda la experiencia. Los colombianos respondieron muy bien al llamado que usted le hizo a este equipo del resto del mundo. Los dos tremendos, Escobar pichó un inning completo, Guerrero pichó dos tercios porque nos quedaban otros picheros en el bullpen y tenemos que ponerlos a pichar también. Pero la verdad que estoy muy contento con el trabajo que hicieron y para mí Guerrero está listo para cuando le hagan el llamado a las grandes ligas. Momento histórico inolvidable para el deporte de Colombia, haber tenido a Edgar Rentería como manager de ese equipo de futuras estrellas, representando a los nacidos fuera de los Estados Unidos. Además como coach a Luis Urueta y también a Luis Sierra. Con la cámara de Giovanni Cassiani, desde el Manris Park de Miami, Orlando Palma Vizcaíno para Win Noticias.